Mario Escobar, padre de Devani Escobar, condenó la filtración y publicación de los resultados de la segunda necropsia a través de los medios de comunicación. El padre de la joven difundió un video publicado en su canal de YouTube en donde confirmó la veracidad de la información publicada por el diario El País, por lo que lamentó el manejo de la cobertura mediática del caso, criticando particularmente a la periodista y conductora de Milenio Azucena Oresti, quien también difundió los resultados de la necropsia a través de su noticiero. Azucena Oresti, señaló Mario Escobar, le envió por error una captura de pantalla donde mantenía una conversación con una persona desconocida, aunque el padre de Devani consideró que se trató de una persona dentro de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con quien recibió información sobre el caso. En aquella conversación, Oresti le pregunta a una persona referida como Fren por qué el fiscal no le responde. Digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la Fiscalía a pesar de todo el desmadre, añadió la conductora y finalizó el mensaje con un emoji risueño. Posteriormente, la comunicadora borró el mensaje. El padre de Devani logró tomar una captura de pantalla. Mario Escobar mencionó que había cuidado los resultados de la segunda necropsia que solicitó la familia de Devani por vía independiente. Sin embargo, los presentó ante la Fiscalía de Nuevo León para estudiar el caso y, ante la posterior filtración, señaló a la dependencia por corrupción. Con respecto a las investigaciones, Mario Escobar señaló que el proceso de la Fiscalía constaba de cuatro hojas, destacando la ausencia de información relevante como estudios para determinar un posible feminicidio, así como resultados del laboratorio de tipo histopatológicos y toxicológicos de ADN, semen y alcohol.